El equipo del programa hemos venido a visitar la ciudad de Burgos, la tenemos a una hora de avión desde Barcelona gracias a la compañía Air Nostrum que facilita que en muy poco tiempo podamos escaparnos un fin de semana en cualquier época del año hasta Burgos. Estamos precisamente en una de esas plazas más emblemáticas, en uno de esos lugares llenos de encanto de la ciudad de Burgos con Raquel Puente. Ella es la responsable de la promoción del área turística. Muchísimas gracias Raquel. Gracias a vosotros por venir hasta aquí y encantada de teneros, claro. Es cierto, verdad que ahora gracias a esas compañías aéreas que apuestan por unir ciudades como Barcelona y Burgos, venida por ejemplo en época como estamos ahora en otoño, en verano, en primavera, en invierno, es muy fácil y cómodo. Sí, ahora más cerca que nunca tenemos un vuelo directo Burgos-Barcelona, Barcelona-Burgos, que puede acceder la población de Barcelona desde el viernes hasta el domingo. Y si alguien quiere quedarse un día más, el lunes también tenemos vuelo directo. Raquel, muchos nos desconocen que Burgos es una ciudad gastronómicamente con muchas posibilidades, a pesar de que estamos acostumbrados a pensar en Burgos y una cocina más tradicional. Lo cierto es que es muy creativa esta ciudad. Es cierto, partiendo de la base que Burgos ya es conocida gastronómicamente por productos como la morcilla, muchos de los cocineros de la ciudad decidieron apostar por algo más, innovar, crear cosas nuevas, también para adaptarse un poco a las demandas de los gustos de las nuevas generaciones. Surgió de ahí un sello o participar en un sello internacional que detrás tiene a UNESCO para potenciar todo el talento que tienen ciudades, en este caso como Burgos, con la gastronomía. Exacto. A raíz de ser Burgos capital de la gastronomía, capital española, en el año 2013, este grupo de cocineros siguieron impulsando esa marca de gastronomía y a los dos años conseguimos entrar en un grupo muy selecto de ciudades que están a nivel internacional amparadas por UNESCO y se llama Ciudades Creativas. Estas ciudades creativas lo son en música, en muchísimas artes, en literatura y también en gastronomía y esa es Burgos la protagonista. Es cierto, hay varias disciplinas. El orgullo de estar en este grupo es que la gastronomía se considera una parte más de la cultura, a proteger de nuestros pueblos y que a través también de ella conozcamos también la esencia de las ciudades, en este caso son ciudades las que lo protagonizan y de su buen hacer de los pueblos y de la gente que los habita, claro. De hecho eso ha conseguido que mucha gente venga a Burgos con el chip cambiado buscando otro tipo de restaurantes más allá de los platos tradicionales y conocidos de toda la vida. Es decir, hay gente que viene a Burgos a hacer ruta y visita a restaurantes donde la creatividad es la protagonista. Sí, no sé si os visteis ver ayer, ya estamos en el centro de referencia hacia el norte de España, ese norte de España que tan conocido es gastronómicamente y nosotros queremos apostar porque en ese camino al norte de España pues también podrán en Burgos para disfrutar más o menos de esa gastronomía. Y bien es cierto que sí, que hacemos nuevas recetas pero siempre amparados con ese sabor de siempre y se sigue encontrando la receta tradicional del lechazo para aquellos que también quieran degustar un poco y comparar la nueva y la cocina tradicional. Pues venir a Burgos es también venir a probar uno de los platos más exquisitos que tenemos en España que es la morcilla de Burgos. Roberto da Silva es propietario de Embutidos Cardeña que es uno de los poquitos que queda que hace todo el proceso de la producción de la morcilla de manera natural. Desde la cebolla, empezamos en la cebolla, la apelamos a diario, trabajamos en campaña luego la transformamos sobre todo para tenerla el resto del año y luego sobre todo la variedad autóctona que se hace que la morcilla sea de IGP. Sobre todo tripa natural, no precocemos el arroz, embutimos el arroz en crudo, el 60% es cebolla, hace que tenga mayor contenido en fibra, mucho más contenido en azúcares, metabolizamos mucho mejor y es de esas morcillas que nos sientan bien. Vosotros tenéis aquí una cebolla que es especial, utilizáis unos arroces que también son especiales para la morcilla y todo el proceso, hasta la tripa, está todo muy seleccionado. Eso es, a ver, partiendo de la cebolla, la cebolla variedad autóctona, horcal, colgada, horcada, colgada de los desvanes, cebolla de invierno, cebolla de matanza, que es la que se identifica como cebolla de tradición o cebolla de clima continental. El arroz, en ese caso, variedad solo extra, en ese caso, variedad japónica, el redondo, el típico valenciano del siempre, el redondo Bahía, y hace que la morcilla, sin querer, con ese arroz, sepa muchísimo mejor, porque es un arroz con un almidón, mayor contenido en almidón, azúcares, y hace que absorba los ingredientes fundamentales. Primero, que hemos dicho, que es cebolla, la sangre y la manteca. Seleccionar materias primas es fundamental para tener un producto saludable y, en este caso, hacemos una morcilla saludable, si cabe. ¿Por qué? Porque no utilizamos mucha grasa, utilizamos muy poquita grasa. Por eso, dices tú que la morcilla es quizá el alimento más sano del mundo. Por lo menos, es el más antiguo y, si bien hecha, sería uno de los más sanos. Porque, piensa una cosa, es el único que tiene carbohidratos, proteínas y grasa, pero en la proporción nutricional que le hace equilibrado. Si tú a la morcilla le quitas los azúcares de la cebolla, le pones poco arroz, y todo eso se lo pones con mucho agua, lo que tendría serían proteínas y grasa. Sería lo inverso a esa necesidad de un alimento saludable. En cambio, una morcilla bien hecha es un alimento saludable. Hay morcillas que se hacen en muchas partes de España. La vuestra también es especial y tiene esa fama por el clima. El clima influye. Influye el clima porque el punto de ebullición influye en la temperatura y el tiempo y calidad de la cocción. Es un guiso de fuego lento. No cocer rápido, no cocer en horno, no hacerlo en otros métodos que son modernos pero no dan la autenticidad del producto. Eso es lo más importante. Y en este caso, lo que nosotros seguimos haciendo es que seguimos haciendo morcilla de Burgos. Estamos aquí a 980 metros de altitud. Nuestro clima continental nos dice que la temperatura del punto de ebullición define qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos que enfriar, sacar o no, asustar, como se hacían antiguamente los guisos. Y claro, eso nos dice que nuestra morcilla, en cierto modo, la hace especial y diferente. Tú además sigues trabajando, como decíamos, todo el proceso de la morcilla de una manera tradicional, pero aportas cosas nuevas. Yo sé que tienes hasta chocolate con morcilla. Bueno, hacemos chocolate. A ver, nosotros en líneas de innovación siempre hemos intentado estar a la altura de la alta cocina y la alta cocina no gasta morcilla. O sea, es decir, ellos utilizan otras materias primas básicas. Pero sí hemos conseguido estar en grandes, si sea en Michelin, ¿no? Con nachos de morcilla, con tierra de morcilla, o con chocolate, elaborando platos. Hemos hecho hasta un pan de morcilla. Hemos hecho hasta raviolis. Hemos hecho muchas cosas siempre con morcilla. ¿Por qué? Porque a un producto, a un alimento, lo tienes que querer. Y yo la morcilla, a mí yo la quiero mucho, porque me ha permitido viajar. Así me la morcilla. Yo he estado haciendo cosas con morcilla en China. Hemos estado haciendo el NUR de la Embajada Española en Washington un 12 de octubre. Hemos estado en Tokio. Hemos estado en Inglaterra, en Grecia, en Italia. Hemos estado en muchos sitios. Y eso me lo ha permitido un producto tan humilde como es una morcilla. ¿Y a todo el mundo le ha gustado? Bueno, a todo el mundo le ha gustado porque lo hacemos como lo hacemos. Lo hacemos como se hacía antes. Si hiciésemos una morcilla moderna, excesivamente moderna, gustaría a algunos, pero no a todos. La morcilla tradicional gusta. La innovación sorprende. Pero al final, con lo que se queda todo el mundo, yo siempre digo, mi beca lechera son las señoras, las amas de casa, que vienen todas las semanas, vienen al mercado, nos compran morcilla. A veces tenemos colas de hasta 40 o 50 personas. Pero bueno, es lo que hay. Es ese punto de referencia local donde la morcilla tiene importancia y a la gente le gusta. Pues ya lo sabéis, la morcilla es un souvenir que muchos nos llevamos los turistas cuando volvemos a casa para que lo pruebe la familia, pero lo vendéis también por internet. Sí, pero te voy a decir una cosa, es un souvenir y barato. Porque yo siempre digo, mira, si tú eres de Burgos, una morcilla, una morcilla, dos, tres euros, cuatro euros, no va a valer mucho más. Entonces, con esto disfruta toda la familia. Tú imagínate si fuésemos gallegos y tuviésemos que regalar percebes. O de Santandería, si tuviésemos que llevar anchoas. O de Salamanca, jamones. Es decir, la morcilla es un producto económico y con qué poquito, qué bien se puede quedar. O sea, yo creo que es el producto ideal para quedar bien, sobre todo sorprendente. Y si no puedes venir, te lo podemos mandar. O sea, que en eso no hay ningún problema. Pues Roberto, muchísimas gracias. Con él cerramos este viaje a Burgos catando todo este producto que hace a los burgalenses tan famosos con toda esta fama internacional que tiene ya la morcilla. Gracias a vosotros. Eso es, vamos a probar distintos formatos, tripa natural de vaca, tripa de cerdo y la de autor. Una morcilla que le damos un masaje a media cocción. Algunos dicen, sí, le damos un masaje. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este tamaño de rodaja, lo del centro se queda menos cocido y hay que sacar. Lo del centro hay que sacarlo afuera y lo que está cocido afuera hay que meterlo al centro. Una morcilla está con masaje. O sea, que esto, el que no quiere probarlo es porque no entra en nuestra página web o porque no se lo pide algún amigo de Burgos. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.